Roblox Turuturutur Wow Recuerda Recuerda del 2001 Si nos toca El peor Desastre natural que nos puede tocar Puede ser Tremendo lluvia y meteorita Truca yo Hay que meterse aquí abajo Aquí justo abajo de las escaleras Aquí vamos Se puede estar más seguro Porque Seguiendo la lógica de la vida real Estaría más seguro Es porque Olviden a la vida real Eso no sirve aquí en el Neoblox Y sobreviví Tremendo Una canelita La vida no tiene color Todo lo Oh Goku Goku Wow Tremendo es Goku Bro Tranquilo Si se decide El día más normal WTF Esto está fácil Está facilito Me voy a quedar Me voy a quedar Mirando aquí arriba Y no me va a pasar Nada Miren la H Estoy igualita En el mismo lugar Donde estaba En la Q Buenado Sobrevivimos Misión Nuestra misión De hoy Es Aparecer en la tabla Porque nosotros No estamos en la tabla Miren Estamos en ninguno Estar mínimo En el puesto 120 Tremendo Está Volvimos Después de un problema No Loco No Miren 2001 11 de septiembre 2001 ¿Ser cómo? Miren 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 En cualquier momento Miren Ahí pasó Todo Equipé Loco No Este es el Problema más fácil El desastre natural Más fácil En el que sobrevivir O sea Miren 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 Esa es la zona Más segura Para estar ¿Cómo que el agua Se quema? Bruno El agua Se quema No Loco Loco Tremendo Un gótico La torre Queda carbonizada A ver Voy a ver Si puedo hacerme El truco De De Sobrevivimos Mira Vamos bien Mil No estamos En mi otra cuenta Que yo tenía antes Porque Tuve que resetear La tablet Estaba en el primer Bueno No estaba en el primer puesto Pero llegaban Por ahí Estaban los 10 mejores Como ven Ahora mi esquina Está bien XD Soy un pelotocino Con un pescadito Me llamo Choza De pajua Una clave Para subir En estos En estos Mapas En este mapa Es primero Esperar A que A que A que toque Porque puede tocar Incendio Y Estás en la rueda Y te caes Y pueden tocar Otras cosas Como Pues Enferno Virus mortal Que el otro día Me tocó Y Pues Una compañera Justo Le tocó A él Y él Estaba En la rueda Y yo me subí Allá arriba Que es el techo Es la zona Más segura Es la mejor Zona Para subir En cualquier Desastre Natural Lluvia ácida Perfecto Como ven Aquí es el Donde no tenemos Que ir Allá abajo Tienen Por Oye Pero ¿Qué es? ¿Por qué? Si esa es la zona Al día Bueno Para De hecho No sé Por qué De hecho Mejor subir De hecho Aquí No hay que ir A ninguno De estos lugares Hay que meterse Aquí abajo Con estos Con estos Hemos No Yo tengo un amigo Que él se llama Nick No Ay No 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 Mierda 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 Hasta que se cae Loco Mi loco No No Loco Si preguntan En Scratch Me llamo El Anticristo Un dato Curioso Está bien Aquí El Anticristo Hoy tuvimos Tecnología Y creemos Un juego Y Un juego De carreras De osos A ver Vamos a ver Cómo está Quedando Loco Tremendo 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 Niki 2291 Yo soy Pajua Yo soy ese Yo soy ese Me voy a ir a hacer la Ya está En este mapa Hay que ir Rápidamente Maldito Jode Toma Triple Triple You know Train Primera vez Que lo logro Primera vez Que lo logro Mami Lo logré Estoy en el No puedo Maldita sea Ya vámonos Rápido Vámonos 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 ¿Por qué no? Mal Como que No quiere volar Ahí está Perfecto Nos salvamos Por ahora El avión No quiere volar Así que Como que Nos estamos quemando Si la torre Si no despegamos Antes de que La torre caiga Voy a considerarme Con la persona Con más mala suerte En todo el Roblox Oye Como que Esta torre No Ya no quemamos Ya valimos Ya valió queso Ya valió queso Como el semestre Bro Si Ya valió Ah Ok Yo me voy A la china No 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 loco No Y vamos También Bien Debe 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 Me acuerdo Cuando En esos Años Del 2019 Todos Hacíamos Chistes De la Rosa De Guadalupe Y eso Y eso Que Algunos Ni conocíamos El programa Por ejemplo Yo no la conocía Mira Es mi hermano Perdido Es mi hermano Perdido Es mi hermano Es mi hermano Somos los primos Somos lo único Que no somos Hemos Hemos Locos Hemos los otros En resumen No había que estar En Otra vez Oye Una vez me pasó Que me salieron Los mismos Mapas Una y otra vez Y ahora Si que si Es buena idea Que maldito Ya Esta es Nah Eso es Trampa Literal Este juego Puto Fade to win Maldito Juego Lo único Que queda En mi cel Pero Esa canción Tiene Esa canción Tiene Copi No Definitivamente Tiene Copi Mierda Vamos Volemos Ya Vuela Ya Valimos Vamos Valiendo Verga Ya Valimos No 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 se Quiere Presionar El botón Ya Pus Transportador De Mierda No Por qué No quieres Volar Sueltate Nie No Esto No fue Buena idea Bro Esta fue Peor idea Que subirse En el submarino Aquí Estamos De nuevo Cada Día Cada Día Peor Que el Anterior Un Tiempo Que esta Cosa Que estaba Aquí Estaba Media Bugiada Y Saltaba Para Todos Lados Se Movia Como Si Tuviera Parkinson ¿Qué le pasa a colombiano? Tu Ta ¿Y qué? Qué puto, no deja Ahora sí Ah, qué bien Ah, qué putito Rando brasileño Claro, se nota que es muy brasileño Escuela a lo alto Esta escuela La clave es no venir a la escuela Es una escuela gringa, eso se nota ¿Y ven ese niño que dice war? Es probablemente El tirador Así que nosotros nos llevamos aquí a forita Miren, nos vamos Aquí con este brasileño Nos agarramos al brasileño Esa que Si no Bueno Voy a bailar Voy a bailar ¿Vieron? El tirador acaba de tirar una pincha molotov Y ahora Aquí está quemando la puta escuela Bro Puto gótico ¿Qué? ¿Su cara se mueve? ¿Mi cara también se mueve? Son gratis Busquen cara que se mueve Tremendo Se cae la casa Mira, son clones Ay, ya, mi amor Me hizo ojitos ¿Cómo están? Mira, mi amor ¿Ten? 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 ¿Ten?